Un enemigo sigue en pie. Fortaspike caído en A. Launch. No olvides, yo sí. Un enemigo sigue en pie. Creo que se fue lo último. Ganan los atacantes. Che, nos puede bajar la cortina porfa ahí. Que los está asustando, güey. Aquí mismo. Si, ya tengo mi ulti. Spike plantada. Enemigo detectado en B. Que sea, Brian, cielo! Enemigo detecta... Enemigo eliminado. Adiós. Enemigo detectado en B. Fue el de aquí. Fue el de aquí. ¡Va! Un enemigo sigue en pie. ¡Va! 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 Un enemigo derrotado. Escaneando terreno. Un enemigo sigue en pie. Tengo mi ulti. Concéntrate, sopa. ¡Cloach! ¡Nunca se rindan! ¡Inemigo eliminado! Inemigo eliminado. ¡Eradicado! ¡Fuerra! ¡Dardo eléctrico! ¡Inemigo eliminado! ¡Eradicado! ¡Eradicado! ¡Eradicado el terreno! Un enemigo sigue en pie. ¡Fuerra! ¡Iradicado! ¡Yo me voy! Suprimiendo enemigos Dato eléctrico Uno suprimido Displegando drone Tengo que lo he levantado Estoy en todas partes Retargando Solo tú y... Enemigo detectado Último jugador en pie Escaneando terreno Un enemigo sigue en pie Clutch Ganan los atacantes Patango Jaula activada Último jugador en pie ¡Ultilista! Ya intenté lo de las explosiones No es lo mío Más para arriba Alguien está ahí Uno menos Recargando Porta spike caído Inicia atacada Ve por ellos carnalito Vuelve a mí Recargando 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 Ve por ellos amigo Un enemigo sigue en pie Recargando Aquí estoy Justo ahí Recargando Encima di que te enfermaste ¿Sí? Recargando Recargando ¿Sí? Recargando ¿Y?